familia el día de hoy les traigo tremenda receta una receta práctica fácil y sencilla gracias a nuestros amigos del valle con ese delicioso jugo cítrico que va a ser el acompañante perfecto para esta receta una receta que pueden hacer en las noches para el día siguiente llevar al trabajo o de repente un domingo que no quieren trabajar de más esta receta es para ustedes pollo en crema de pollo así es pollo en crema de pollo con un producto que se encuentra en todos los supermercados podemos encontrar esto que es otro tipo de crema de pollo vamos a hacer un cambio para hacer en vez de agua vamos a utilizar leche para que quede mucho más cremosa también tenemos acá mantequilla ajo picados filete de pechuga de pollo ya tiene sal y pimienta y está sazonado tenemos acá un sartén con un chorrito de aceite de oliva así que vamos a empezar nuestra receta que es muy sencilla primero queremos sellar las pechugas de pollo como pueden ver es una receta que también tiene su lado nutritivo si tienen un grill una parrilla pueden hacerlo también el fin de semana en una parrilla con carbón y aparte hacen la salsita y se la echan encima y queda ese pollo así al grill belleza increíble acá lo vamos a sellar en el sartén porque es lo que tenemos a mano tenemos acá nuestras pechugas que han sido fileteadas mariposeadas para que agarren menos tiempo se mantengan mucho más tiempo jugosas y se hagan mucho más rápido en nuestro sartén esto aplica para cualquier método que quieran hacer el pollo si quieren hacer pollo frito también agarra muchísimo más sabor y vamos a poner nuestra segunda pechuguita de pollo lo práctico de esta receta es que vamos a hacer todo en un solo sartén así nos vamos a eliminar está fregando de más están lavando estar tanto tiempo en la cocina es una receta de aproximadamente unos 15 a 20 minutos en hacer muy práctica nos estamos ahorrando trabajo haciendo el mariposeo de la pechuga de pollo para abrirla y que reciba muchísimo más calor por todas partes y también con la crema de pollo que nos facilita la acción por simplemente tener la crema deshidratada vamos a trabajar con el calor y con el sabor que deja el pollo en el sartén así que vamos a dorar nuestro pecho nuestras pechugas de pollo por aproximadamente unos 7 minutos 8 minutos de cada lado para asegurarnos de que estén bien cocidas las vamos a retirar del fuego vamos a hacer nuestra crema de pollo en ese mismo sartén y luego regresamos nuestras pechugas de pollo para que vayan agarrando y se conozca la cremita de pollo se conozca todo el mundo y adentro y luego presentamos y por cierto acompañándolo con el mejor jugo que es el acompañamiento perfecto para su desayuno sus cenas sus almuerzos sus meriendas sus lonches lo que sea jugo del valle pues este jugo sabor cítrico increíble esos tonos de naranja de limón pan con todo lo que ustedes quieran comer vamos a esperar que nuestras pechugas estén bien doraditas de cada lado y procedemos con la salsa comparte disfruta y acompaña todas tus comidas con el delicioso y refrescante sabor del valle fresh exprimele el sabor a tus comidas del valle lleno de vida ya han pasado unos 7 minutos desde que pusimos nuestro pollo es hora de darle la vuelta eso es lo que estamos buscando mira el doradito de esa pechuga mira el color que lleva mira el color que exporta eso es lo que es y cómo se logra este color simplemente dejando que el pollo se dore déjalo ahí tranquilo no le va a pasar nada él va a llegar al punto perfecto en el momento perfecto así que vamos a dejarlo unos ocho minutos más del otro lado y luego nos preparamos para la salsa una vez han pasado esos seis minutos ocho minutos del otro lado vamos a sacar las pechugas de pollo del sartén tienen un dorado perfecto cocidas de canto a canto igual van a regresar en un momentito para que se cubran con la salsa y la crema de pollo en este mismo sartén vamos a aprovechar el líquido que tiene vamos a agregar mantequilla un cuarto barra de mantequilla va a ser suficiente esto le va a dar cremosidad le va a dar sabor le va a dar otro tono a esa crema de pollo para esto acá vamos a agregar tres dientes de ajo partidos a lo largo oa la mitad se va a preguntar por qué no agregamos los dientes de ajo picaditos bueno porque solamente queremos que le dé fragancia a ajo si lo picamos pues le va a dar otra tonalidad y puede que la gente lo confunda con una crema de ajo que también puede ser posible sino que también va a depender de lo que ustedes quieran el perfil de sabor que le quieran dar a su crema de pollo para esperar que se derrita bien que esa mantequilla procedemos a agregar la crema o la leche entera esto no es crema deslactosada no es leche light nada de eso leche 100% entera vamos acá y procedemos a agregar el polvo de la crema de pollo llegamos aquí y con un batidor nos aseguramos de que no quede ningún tipo de grumos mientras el sartén va cogiendo calor va a ir espesando la crema de pollo esto debería tomar un minuto o dos con mucho tiempo una vez hayan pasado esos dos minutos regresamos nuestras pechugas de pollo a la crema ahora espesita la crema de pollo para todo esto para adentro si te quedó un poquito de jugo aquí de pollo en tu bandejita donde sea que sacaste el pollo eso también va para adentro no desperdice todo eso cuenta aquí simplemente cubrimos nuestras pechugas de pollo para que tengan crema por todas partes sacudimos un poquito y retiramos del fuego y en este momento nos vamos a preparar para emplatar nuestro delicioso pollo y en este momento nos preparamos para emplatar voy a poner por acá y siempre confiable individual nuestro platito tomamos nuestras pechugas de pollo mira cómo quedan con esa cremita de pollo bañadas con la fragancia del ajo de esta manera esto lo puede acompañar esta salsita queda increíble con patacones unas papitas fritas unas yuquitas hacia el mojo le pueden agregar esto encima esa yuquita esta más una pasta bien 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 cubierta con esta salsita no tiene nombre señoras y señores un platito de pollo perfecto cubierto en crema de pollo con ajo esto no puede faltar no puede faltar la bebida el acompañamiento perfecto nuestro juguito del valle fresh nuestro juguito cítrico el perfecto acompañante para la perfecta cena esto es una cenita a menos que sean como yo quieran compraba unos pancitos poner eso ahí queda increíble siempre con hielo nunca sin hielo para que esté bien fría porque también es válido si agarran esto de un cooler se lo toman bien frío pero hoy hoy toca con hielitos señoras y señores salud por este pollo a la crema de pollo delicioso fácil rápido incluso un poquito saludable si lo ponen a ver bastante acompañado de nuestro mejor acompañante el perfecto jugo del valle fresco yo me despido no voy a dejar de refrescar increíble yo me lo llevo no les toca nada a nadie ni siquiera les voy a explicar por qué y se me olvidaba para más recetas más datos más consejos síganos en nuestra cuenta de telemetro donde hay más de todo hay más vídeos van a ver más va a ver de todo un poquito y da un par de premios bien quita ahora sí muy chau